Muy bien, ahora voy a buscar el YouTube de la carrera, así que me esperan un segundito. Muy bien, ahí estamos ya en vivo de YouTube, esperen que vuelvo con ustedes. Ahí está. Bueno, no sé si ya dejé entrar a todos, bueno, vamos a admitir a todos. Bueno, ahora sí, buenos días. Hoy defiende su tesina Juliana Córdoba como su último acto como estudiante. La tesina fue dirigida por la licenciada Leticia Rey y fue evaluada en su formato escrito por la licenciada Leila López y la licenciada Karina Járdenac. Ambas van ahora a evaluar la exposición oral. Así que tenés 30 minutos, un poquito más para la misma, tranquila. Adelante, este es tu momento. Buen día Luis, gracias por tu presentación. Buen día a todos. Mi nombre es Juliana Córdoba y voy a dar inicio a la defensa oral de medicina, la cual se titula Función seca, eficacia energética en personas con síndrome de dolor miocoscial, de origen en la artículo de síndrome de dolor maribular, la cual fue dirigida por la licenciada Leticia Rey. Bien. Para iniciar el síndrome de dolor miofascial es una función descrita por los doctores Janet Travel y David Simons en el año 1992. Ellos lo definieron como un proceso de dolor muscular regional agudo o crónico no inflamatorio que puede presentarse en cualquier músculo estriado del cuerpo, cuya principal característica es la presencia de una zona hipersensible denominada punto gatillo o trailer point. Estos son nódulos hiperirritables de 3 a 6 milímetros de tamaño que están localizados en bandas musculares tensas, palpables en músculos y en fascias y muy dolorosos. Tienen la capacidad además de restringir el movimiento, provocar debilidad y generar sintomatología a distancia. Cuando se presenta en la región cráneo cervical se lo clasifica dentro de los rastornos temporomandibulares, el cual es utilizado como nombre genético para poder abarcar la existencia de variedad de afecciones que involucran al ATM y a sus estructuras asociadas. En ese sentido, el dolor miofascial es el que se presenta con mayor frecuencia, afectando principalmente a personas de edad productiva y comprometiendo funciones de vital importancia, como masticación de habilimentos, dilución y fonación. Aún así, es importante destacar que esta afección es considerada súper significada, debido a que existe cierta falta de criterios unificados para arriesgar al diagnóstico. Aún así, se estima que en América Latina, su prevalencia es entre el 13.5 a 47% en promedio. Su diagnóstico es eminentemente clínico, basándose principalmente en la anamnesis, en la historia clínica y en el examen físico de los pacientes. Entonces, clínicamente, el dolor generado por puntos gatillos puede generar alteraciones. En la función, puede generar un dolor de tipo agudo, muy pulsátil, y los puntos gatillos activos pueden generar dolor referido en las zonas auriculo-temporal, interrbitaria, subrbitaria y maxilar. En cuanto al examen físico, se constata en estos pacientes una disminución de la apertura bucal máxima, cuando es de menos de 38 mililitros, que considera clave para el diagnóstico. En algunos, se encuentran presencia de huella de bruxismo y dolor en la TM durante su presión. Adicionalmente, puede observarse un aumento de tono y presencia de puntos gatillos en los músculos asociados a la masticación, particularmente en el masticero, temporal, terigo-idilateral y también el trapecio en su porción superior como músculo cervical. Es frecuente encontrar en estos pacientes una reacción desproporcionada al estímulo aplicado cuando se palca un punto gatillo, y esto se denomina signo del salto, también es muy característico de ello. En cuanto al tratamiento, de manera general se divide en dos etapas. La primera etapa consiste en el control del dolor, para lo cual es muy importante desactivar los puntos gatillos activos y latentes, y restaurar el rango articular y la lumbos gen muscular normal, a partir de los ejercicios. Y una segunda etapa que consiste en el reacondicionamiento muscular, la cual implica corregir los factores predisponentes y desencadenantes, que incluyen factores de tipo posturales, ergonómicos, neurodinámicos, entre otros. Para lo cual es imprescindible que el enfoque de tratamiento sea interdisciplinario, ya que de esta forma se podrá brindar a estos pacientes un abordaje integral. Resulta fundamental para lo cual la intervención de diferentes agentes de la salud, como salud mental, entre psiquiatras y psicólogos, medicina en general, con audiología, odontología y, por supuesto, el papel de la kinesiología. En cuanto a la punción seca, esta es una técnica mínimamente invasiva, que consiste en penetrar la piel con una hoja en salida filiforme y no encelada, sin introducir ningún tipo de sustancia ni fluido en el organismo del paciente, utilizando únicamente el estímulo mecánico de la aguja. Surge a partir de la neuroanatomía occidental y el estudio científico moderno, de sistema musculoesquelético y nervioso. Hoy por hoy es utilizado tanto por sus efectos terapéuticos, así como también constituye una herramienta palpatoria fundamental para la detección, para el diagnóstico y para el tratamiento de puntos ativos. De manera accesoria se utilizan agujas de acupuntura o bien agujas de 0,25 por 25 milímetros y de 0,30 por 25 milímetros, esto es el diámetro por longitud, en menor medida se utilizan las agujas monopolares. De manera accesoria se puede utilizar un tubo guía que está diseñado para facilitar y hacer más fácil la instación y por otra parte para que sea un poco menos dolorosa. Puede ser plástico estricto desechable o bien puede ser metálico. Algo que me autoriza acá esta técnica es que si bien es mínimamente invasiva, la evidencia científica actual apunta que es segura y que tiene una pequeña tasa de sustos adversos leves, que a destacar son son grado de hematoma, dolor durante la punción y de pospunción. En cuanto a sus modalidades, de acuerdo al alcance de la aguja en los tejidos, se lo clasifica en función seca superficial o profunda. En la modalidad superficial, la aguja se queda en los tejidos que recubren los postos gatillos y dentro de estos se destacan por excelencia la técnica de punción seca superficial de Peter Valdry y la punción subcutánea de Fou. En cuanto a la modalidad profunda, en este caso la aguja alcanza y atraviesa el punto gatillo. Se destacan la técnica de entrada y salida rápida de Hohm, la técnica de estipulación intranocular de Wun y la técnica de liberación con aguja de nitric. Esta última es la más reciente, subgenial en el año 2007, y se considera la modalidad más agresiva de todas, por lo cual se recomiendan mayores investigaciones para poder emplearla. Por otra parte, la técnica de Hohm es la más utilizada, y en este caso consiste en estipular el punto gatillo hasta encontrar una respuesta a espasmo local, la cual es una contracción involuntaria, breve, intensa y transitoria, así como aislada de las fibras musculares que forman parte de la banda tensa. Bien, a partir de todo este panorama surge la pregunta de investigación. ¿Cuál es la eficacia analgística de la punción seca aplicada en los puntos gatillos característicos del síndrome de la hormoniofacial temporomandibular en personas adultas? Para poder contestar esta pregunta se formularon objetivos. El objetivo general consistió en analizar la eficacia analgística de la técnica de punción seca aplicada en los puntos gatillos característicos del síndrome de la hormoniofacial temporomandibular. Como objetivos específicos, se plantean identificar los factores predisponentes de dicho síndrome, examinar los aspectos de aplicación de la punción seca, especificar indicaciones con reivindicaciones y medidas de seguridad a la técnica, evaluar las distintas modalidades de terapias físicas combinadas con la punción seca, y conocer el rol de los licenciados en psicología y fisioterapia especializados en la técnica en el abordaje interdisciplinario. Como justificación, se considera que es de gran importancia que los licenciados en psicología y fisioterapia que están especializados y formados en el correcto manejo de la punción seca, se integren y se comparten en los equipos interdisciplinarios en salud, con el objetivo de poder brindarles a los pacientes una abordaje integral oportunística, aportando una herramienta terapéutica como la punción seca, que no solamente sirve como un método diagnóstico, sino también que puede interpretarse en la primera etapa de tratamiento, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo el riesgo de cronicidad y sus consecuencias asociadas a un término de discapacidad y disfunción. Se llevó a cabo entonces así una tesina cuyo diseño fue tipo cuantitativo retrospectivo, es un informe de investigación, se realizó una revisión bibliográfica, la cual consistía en realizar una selección de artículos con evidencia científica que pudieron cumplir con los criterios de inclusión que posteriormente voy a mencionar. Estos fueron traídos de los siguientes fases de datos, Biblioteca Cochrane, Cielo, Padmech y Biblioteca Virtual y Salud. Se utilizaron además términos libres, text, image y la combinación de estos para poder arribar a una bufía mucho más específica. En cuanto a los criterios de inclusión, en este sentido se eligieron artículos que tuvieron un periodo de publicación comprendido entre los años 2012 y 2021, que tuvieron una población mayor de 18 años, investigaciones que utilizaban la conciencia de caso profecial o profunda como medida de intervención en el síndrome de la articulación de la enfermedad y otras tono de la enfermedad con presencia de puntos gatillos en los músculos masticatorios. También se seleccionaron sellos clínicos aleatorizados, no aleatorizados y reportes secas. Se excluyeron revisión sistemática y o meta-análisis, investigaciones que analizaron aspectos de la función seca en las secciones que involucraron el territorio orofacial y también artículos con otros mil tratamientos de la función seca. Llegamos así al contexto de análisis. Siete fueron los artículos que fueron incluidos y que cumplieron con los criterios de inclusión que acabo de mencionar, todos en ensayos clínicos aleatorizados, publicados en el idioma inglés y llevados a cabo en países tales como Brasil, España y Turquía. Primer artículo, publicado en el año 2012, su objetivo fue comparar los efectos de la función seca con la función seca estimulada en la línea de dominio facial de los músculos temporomandibulares. Se seleccionaron pacientes que tenían síntomas de al menos seis semanas y que tenían todos como puntos gatillos en los músculos masticatorios. Se diagnosticó un punto gatillo dentro de la banda tensa que ha presentado lo referido, luego la aplicación de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado por segundo. Se seleccionaron 52 pacientes, los cuales 50 completados el estudio. Y en este sentido se se dividieron en dos grupos de forma aleatoria. El primer grupo se trató con una función seca con la cual se utilizaron agujas de acupuntura estribil estándar de un solo uso. Con tubo guía de plástico se aplicó tres veces con intervalo de siete días. La profundidad de la inserción fue determinada por el tubo guía, en este caso. Y por otra parte tenemos un grupo placebo al cual se le aplicó una función seca tipo simulada en áreas alejadas de los puntos gatillos en los músculos maceteros y temporal. con precaución de no penetrar más allá que el tejido celular subcutáneo. Se evaluó en estos pacientes el umbral del dolor por presión con un algómetro para medir la sensibilidad de los puntos gatillos. Y también se evaluó la intensidad del dolor percibido por los pacientes mediante una escala visional lógica de cero a diez puntos. Donde cero indicaba ningún dolor y diez veces el dolor jamás experimentado. Esto se evaluó antes del estudio y una semana después de la última función. Como resultado se evidenció que inicialmente no había una diferencia en los valores algométricos promedios ni en la EVA entre grupos. Luego de las intervenciones se evidenció que los valores algométricos aumentaron y que los valores de la EVA disminuyeron. Sin embargo, se detectó que en la comparación grupal los valores de UDP aumentó fundamentalmente en los pacientes a los cuales se desaplicó la función seca. Por otra parte, se indicó que uno de los motivos por los cuales los valores de la EVA disminuyeron ambos grupos podía deberse al efecto simulado de la técnica, ya que el mismo Peter Valdry indicó en su momento que la modalidad superficial como método simulado podría llegar a ser eficaz. En ese sentido, se determinó que la función seca profunda y específica a un punto que parece ser más eficaz con una modalidad superficial y no específica. Pasando ahora al siguiente artículo. Ahí estamos. Se propuso comparar la efectividad de la función seca y la inyección de soluciones específicas de hidrohidrato del hidrocaína 0,5%. Se seleccionaron 20 pacientes mujeres las cuales presentaban dolor miofascial con puntos matillos con lo más hetero y dolor referido. 16 participantes completaron el estudio, perdón, porque el grupo 4 abandonaron. Se dividieron en dos grupos. El grupo 1 se les aplicó una inyección del hidrocaína 0,5%, cuya cantidad fue un mililitro. Y tenemos un grupo 2 al cual se le aplicó la función seca. Se devuelven estas pacientes. El umbral del oro por presión, medido con algómetro, preestableció en aproximadamente 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado por segundo. Y además se les midió la intensidad del oro con escala de hueva. Las iguales se realizaron antes de la función. 10 minutos, 24 horas, 7, 15, 21 y 30 días posteriores. En cuanto a los resultados, se evidenció que en ambos grupos hubo un aumento en cuanto a los valores agométricos promedio, luego las intervenciones. Y en el grupo 1, posteriormente, en cuanto a la evaluación de la EVA, esta pasó del peor dolor imaginable a sin dolor en ambos grupos, con lo cual alcanzó valores iguales a cero, concluyéndose que ambos tratamientos fueron eficaces y que no había diferencias entre ellos. Continuando con el tercer artículo, publicado en este caso del año 2015, se propuso investigar si la función seca profunda aplicaba en los puntos gatillos del músculo terribolateral, podía reducir el dolor y mejorar la movilidad manibular en comparación con un tratamiento farmacológico. En este caso se reclutaron 48 pacientes divididos en dos grupos. En el grupo función seca profunda, se utilizaron agujas de acero inoxidable y la profundidad de inserción buscaba más que nada generar una respuesta de espasmo local, luego se aplicó demostración competitiva en el sitio. Por otra parte, en el grupo control se administró un tratamiento farmacológico combinado con metocarbamuel de 380 miligramos y paracetamuel de 300 miligramos a una dosis de dos comprimidos diarios, perdón, dos comprimidos cada 6 horas tomados durante 3 semanas. En estos pacientes se evalúa la intensidad del dolor, tanto en reposo como durante la masticación, mediante una escala visuola analógica. Como resultados, el dolor en reposo disminuyó en la punción seca profunda en un 68% y un 63% para el grupo control. Por otra parte, el dolor asociado a la masticación se redujo en un 69% para el grupo de prueba y un 72% para el grupo control. Por otra parte, se evidenció mejoras en la apertura bucal, movimiento lateral izquierdo, lateral derecho, movimientos progresivos en un ángulo, perdón, en un porcentaje de 2%, 38%, 29% y 40% respectivamente. En la mejoría funcional del ATM, fue 56% para el grupo de prueba, en tanto en el grupo control solamente fue el 35%, por lo que la conclusión fue que la punción seca profunda fue eficaz y fue segura en el tratamiento de la hormiofasia de nuestros pacientes. Cuarto artículo, este fue llevado a cabo por los mismos investigadores que el artículo anterior. En este caso, se propusieron evaluar si las técnicas de electrolisis percutánea y punción seca profunda aplicadas en los puntos gatillos en el músculo terigo y lateral, pueden reducir el dolor y mejorar la función en comparación con un grupo control tratado con una modalidad simulada. En este caso, se seleccionaron 60 pacientes. En el grupo X, se aplicó una función transcutánea del músculo terigo y biolateral una vez durante tres semanas, una vez por semana durante tres semanas. En este caso, se utilizó una aguja de acero y en el fiole conectada a un aparato electropirúrgico que produjo una corriente galvánica continua de los 2 mA durante tres segundos, tres veces a través del cátodo que esto fue electropirúrgico, mientras el paciente tuvo el ánodo. En el caso de la punción seca profunda, en este caso se aplicó de la misma forma que en el artículo anterior, pero en este caso, durante el procedimiento, el operador utilizó como guía el volumen del equipo EPI simulando así la técnica. Y en la punción seca tipo simulada, se aplicó contra la piel del paciente con su tubo plástico protector aplicado simulando un pinchazo. Y de esta forma, también se simuló la técnica EPI con el ruido generado por este tipo. Se devuelven a estos pacientes el dolor en reposo y el uso de la masticación de una escala analógica en el día basal, días 18 y 42 después de la intervención. Como resultado, se estableció que tanto el EPI como la punción seca profunda mostraron mejores resultados que los valores basales previos en cuanto a reducción del dolor, escamo muscular, apertura matricular y función general del ATM. Sin embargo, la punción seca demostró ser más eficaz en el alivio del dolor en reposo y además la mejoría funcional fue más evidente en estos pacientes, por lo cual se determinó que la punción seca, como diría el tratamiento, fue más eficaz que las otras dos infecciones. En tu artículo, en este caso se propusieron comparar la eficacia de la toxina botulínica tipo A y la técnica función seca en el tratamiento de pacientes con síndrome del dolor miofascial, temporomandibular. Se seleccionaron 40 pacientes, en este caso, que fueron divididos en dos grupos. En el grupo toxina botulínica A se utilizó una botella de T-Sport y 500 mililitros diluidas con 10 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 0,9% en el punto gatillo predeterminado en el músculo pterigoidolateral. Se inyectó 0,5 centímetros cúbicos de dispor por vía intramuscular para cada punto gatillo, después de la aspiración negativa. Por otra parte, en la punción seca profunda se utilizaron agujas de 38 milímetros de largo con punta verde, y en este caso se buscó penetrar el músculo hasta encontrar un punto de activación muscular con la punta y pincharlo luego de 8 a 10 veces. Se evaluó en estos pacientes la presencia de dolor en reposo y en su silla en la masticación, mientras que la visión analógica, al inicio y a las 6 semanas. Y en ese sentido, se demostró que la punción seca alivió con mayor eficacia el dolor en los pacientes luego de las 6 semanas, y que si bien ambas técnicas demostraron ser eficaces, la punción seca, en este caso, se posicionó por encima de la toxina botulínica. Ante un último artículo, este propuso comparar la eficacia de la punción seca y punción seca profunda en pacientes con un trastorno temporomandibular relacionado con un polomacetero, para lo cual se seleccionaron 40 pacientes con puntos gatitos en polomacetero, y de grupo control se seleccionaron 20 personas sanas. En el grupo de punción seca superficial, se aplicó con agujas de acero inoxidable, estériles, con tubulidad plástica, la profundidad de inserción en este caso fue hasta 5 milímetros. Posteriormente se aplicó hemostecia compresiva. En el grupo de punción seca profunda se utilizó la misma modalidad, pero en este caso la profundidad de inserción debía ser de al menos 10 milímetros. En el grupo control no se aplicó ninguna técnica, y en cuanto a las mediciones, se realizaron. La medición del umbral del dolor por presión, en este caso aplicó una fuerza constante de un kilogramo por centímetro cuadrado por segundo, y se evaluó también la intensidad del dolor presidido por los pacientes mediante la escala visoranalógica, de manera accesible a la apertura bucal máxima, antes a la tercera y sexta semana de las intervenciones. Como resultado, se evidenció que hubo mejoras, tanto en los valores de UDP como de EVA en ambos grupos, sin embargo, se detectó que con la producción seca superficial el alivio del dolor fue más pronunciado, por lo que ese determinó que la técnica fue más eficaz, aún así se destaca que ambas aliviaran el dolor y que ninguna produjeron estos dos adversos en los pacientes. Y finalmente, en el último artículo, se propuso comparar la efectividad de tres minutos de tratamiento diferente en el manejo del dolor miococcial, el de opio nervioso, la inyección del punto gatillo con anestésico local y función seca. Se seleccionaron 45 pacientes que tenían dolor miococcial originado, en el músculo más letero. Se evalúan estos pacientes, primero, perdón, en el grupo tratado con inyección del punto gatillo con anestésico local, en este caso se utilizaron agujas también esteriles desechables, se aplicó, en este caso, 0,2 mililitros de lidocaina al 2% en el punto gatillo y además, en principio, se seleccionó o se pellizcó la banda muscula tensa entre el punto y el índice y luego se inyectó a 1 o 2 centímetros del punto gatillo en anestésico local. Luego, en el grupo de punción seca, se utilizaron agujas desechables, de acero inoxidable y la posibilidad de inserción fue determinada por el tubo guía en este caso. Y finalmente, en lo que fue en el grupo del bloqueo nervioso, se inyectó un mililitro anestésico local a nivel de la muesca mandibular con la uja dirigida en dirección hacia el cóndiro mandibular. Se evalúa en estos pacientes el dolor a la palpación con una escala tipo Líper, donde se calificó al dolor como bajo en puntaje de 0 a 1 y dolor alto en puntaje de 2 a 3. Por otra parte, se evalúa el dolor funcionamiento en escala visada analógica. Se realizó esto antes de las infecciones, una semana, cuatro y dos semanas después de las intervenciones. Como resultados, inicialmente, en cuanto al dolor a la palpación, se determinó que no había diferencias entre los grupos, ya que el 100% de participantes se encontraban en la categoría de dolor alto. Luego de las intervenciones y en la última evaluación, en las dos semanas, se determinó que la cantidad de pacientes en la categoría de dolor bajo fue similar. Fue del 46,7% para punción seca, 53,3% para la inyección anestésico local y 64% para el bloqueo nervioso. Por otra parte, en cuanto al dolor que funciona, al medido con EVA, se detectó que la punción seca y el bloqueo nervioso mostraron mejores resultados en tanto el bloqueo nervioso evidenció situaciones de EVA más altas. Como conclusión, entonces, si bien los tres métodos de tratamiento fueron eficaces, la punción seca en el estésico local evidenciaron mejores resultados en el alivio del dolor en los pacientes. Y bueno, ahora sí, pasando a los resultados, de manera breve, quise exponernos en forma de tabla en donde se trataron los principales ejes coincidentes en los artículos. Como se puede apreciar, en prácticamente todos los artículos se aplicó una intervención en un músculo masticatorio puntual. Solamente uno se enfocó en dos músculos masticatorios, que en este caso fue un masticatorio temporal. Por otra parte, en los tres artículos se evaluó la intensidad del dolor percibido por los pacientes mediante una escala visanalógica. En todos disminuyó estos valores. Y se puede apreciar que en la gran mayoría la punción seca, ya sea en su modalidad profunda, superficial o simulada, obtuvieron mejores resultados. En cuanto a valores de UDP o umbral del dolor por presión, en este caso, solamente en tres artículos se evaluaron, y en uno en particular la punción seca profunda demostró mayor eficacia. Algo muy interesante a destacar, me parece que son los efectos adversos, ninguno de los artículos incluidos en escatesina en los que se les aplicó la punción seca a los pacientes, mostraron efectos adversos. Por el contrario, grupo de intervención en donde se les aplicó un tratamiento farmacológico, evidenciaron efectos adversos asociados, en este caso fue somnolencia en 10 pacientes, y un paciente del grupo EPI había evidenciado un hematoma autolimitado. Por otra parte, a modo de conclusiones de las investigaciones, todos aseguraron que la punción seca fue eficaz en el nivel del dolor, en algunos casos fue más efectiva que otra medida de intervención, por otra parte, en algunas no se encontró diferencias con respecto a la otra intervención aplicada. Y bueno, a modo de conclusiones, el síndrome glomiofacial que afecta la articulación temporomandibular impacta de manera negativa en la calidad de vida de las personas, ya que compromete funciones de vital importancia como masticación, dilución e infonación, generándoles consecuencias, tanto a nivel físico, psicosocial, laboral y económico. El correcto diagnóstico, precoce oportuna, así como el tratamiento del síndrome glomiofacial, requiere un abordaje interdisciplinario. La punción seca, por su parte, es una nueva herramienta terapéutica, sin embargo, ha demostrado ser segura y eficaz en la reducción del dolor y en mejorar la función del ATM, presentando escasos efectos adversos. Aún así, pese a los otros factores que demostra la punción seca para desactivar los puntos gatillos y inhibir el dolor en la región orofacial, se necesitan estudios con rigor metodológico que permitan demostrar su eficacia a largo plazo y con una mayor cantidad de participantes. ¿Cómo va? Se me corta internet a mí justo al final, se me cortó el internet en los segundos finales. Creo que todos lo escucharon bien, ¿no? La conclusión, sí. Bueno, muy bien. Damos pie, entonces ahora el jurado si quiere hacer alguna pregunta. Sí. Yo no. Muy buen tema. No, no, yo tampoco. Bueno, muy bien. Entonces le pedimos al jurado que apague cámara y micrófono o se desconecten si están con el celular para que se puedan conectar. Me voy a desconectar porque estoy con el celu, ¿sí? Ahí va. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien, Juliana. Estamos en el pasillo del hospital ahora, vamos a hacer de cuenta eso, de la universidad. Se extraña eso. Se extraña. Bueno, ya después vas a volver a hacer algún posgrado, seguramente algo vas a poder hacer. Seguramente. Le vamos a proponer a Leticia que en unos años haga una diplomatura en acupuntura o algo por el estilo. Sería buenísimo. Bueno, contanos un poquito del proceso, si querés, de este trabajo que hiciste. La verdad es que el tema surgió después de una clase de técnicas científicas 2 con la licenciada Pantano, que nos dio una clase sobre ATM y la verdad es que esa clase se disfrutó tanto en lo personal, es como una de las que más recuerdo y me acuerdo que salí de ahí y dije, me gustaría, si es que llego en algún momento, al llegar a hacer la tecina, abordar ese tema. Obviamente es un tema muy amplio porque yo pensé en tajanos temporomandibulares inicialmente y me di cuenta que es un tema como muy amplio para abarcar. Así que, nada, aproveché pandemia justo que muchos profesionales empezaron a dar charlas, conferencias y demás, así que en cuanto a ATM me metí en todo lo que pude y de ahí fui profundizando. Y finalmente me decidí por el dolor miofascial. Después para completarlo sentí que faltaba algo y decidí hacer confusión seca a ver qué salía, ¿no? Obviamente. Bueno, muy bien. Leticia, vos que la acompañaste en el proceso, ¿algún comentario? No, la verdad que el tema me pareció un tema innovador, sí, cada vez en patologías se ven más patologías del ATM, es un tema que tenemos mucho para investigar y cada vez tenemos nuevas herramientas. Esta herramienta, en caso sería la acupuntura, pero bueno, toda esta terapia a través de la punción seca realizada con esta herramienta que es justamente una aguja de acupuntura, vemos que, si bien son técnicas viejas, cada vez se está viendo una nueva mirada o una herramienta que es riquísima para el tratamiento de diferentes patologías. En este caso fue el abordaje del ATM, pero nosotros como kinesiólogos tenemos que prestar atención a estas nuevas herramientas que estamos viendo que están dando buenos resultados. Tal cual, tal cual. Ahí, digamos, estas cosas yo no no las veo, no salgo de la terapia casi en el tratamiento de respiratoria, así que es muy lindo ver esto y cómo ustedes se interesan por otros campos en la kinesiología. Bueno, ahora muy bien, ya volvió las jurados y les damos entonces la palabra a ellas. Las jurados y les damos la palabra a ellas. Bueno, estuvimos hablando con Leia. Primero, Juliana, además, es súper interesante, como acaba de decir Luis, ir indagando nosotros espacios que estaban un poquito no sé si no están de su cuenta, mi experiencia no era algo que suele haber, así que está buenísimo el inglés de los plegas. Muy buena presentación en general, muy clara, muy interesante la información en los power, modo de comentario tipo constructivo coincidimos en tratar de bajar un poco la velocidad de hablar. Quizás también pasa en lo virtual porque también un poco distorsiona el dispositivo, pero digo, en general, como hay bajar un poquitito la velocidad y nada, más fácil para seguir lo que estamos escuchando que realmente fue súper interesante. Así que bueno, no sé si empezaste a estudiar la carrera, porque esta era la profesión más linda del mundo. Bienvenida, colega, tu nota es un 8. Muchas gracias. Felicitaciones a ambas por su evolución y por sus palabras. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, licenciada Juliana Córdoba, bienvenida también, como dijo Karina, has dado el último paso de una carrera hermosa y vas a iniciar el nuevo camino que sería el posgrado. Además, tenés abierto todo un mundo muy interesante de lo que es el campo de la kinesiología para seguir trabajando en eso. Gracias a todos. Quiero agradecer a Leticia Rey como directora y a las juradas aquí presentes y despedir a Leila López que, bueno, va a ser, creo que este es su último acto como docente de la universidad que nos abandona para seguir con sus proyectos personales. Deseamos lo mejor también. Gracias a todos. Gracias a todos. Así que, bueno, felicidades Juliana, bienvenida a la hermosa profesión, como te decimos todos, hermoso tema, muy interesante, y bueno, nada, a partir de ahora estoy con la voz. Bueno, gracias a todo el equipo de docentes que la verdad que ha sido unos años de muchísimo aprendizaje. así que, bueno, igual voy a seguir colaborando, ¿no? Me van a seguir viendo. Bueno, muy bien, Juliana, a disfrutar ahora. Aplaudan todos sus amigos que están acá. Gracias. Y te dejamos el sábado para que sigas disfrutando. Un hermoso fin de semana. Igualmente, gracias para todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.